Muy buenas, Corbacho. ¿Qué opinas de Pico de Oro? Que se está quedando calvo, tío. Ojo, señores, tengan cuidado que tenemos la parroquia en llamas. Han llegado a nuestra venerada iglesia con antorchas. A todas las unidades se necesitan zorretes bomberos. Por lo cual, comprobación de zorretes. Un, dos, tres... ¡Vamos, equipo! ¡Activus! Simpático, ha entrado bien, ha entrado fresco y carismático, como siempre. Zorretes activados y preparados para una nueva aventura fitness. Y este nuevo capítulo de nuestras aventuras fitness que nunca acaban es bastante sabrosón porque como protagonista tenemos a Padre Zorro. Vosotros sabéis que normalmente yo soy el comentarista y comento las jugadas de los otros, ¿no? Los otros se meten en pleitos y yo vengo aquí, lo comentamos, echamos el rato y cada uno a la cama después. Pero esta vez yo soy el protagonista y vengo a narrar mi propio pleito, mi propia historia. Por lo cual, seré el narrador y el protagonista de la historia y esto es algo así como el que centra el córner y va corriendo a rematar su propio centre. Vale, señores. Sticky Corbacho, estos dos ejemplares majestuosos del Homo Sapiens, han hablado de Papi Zorro. Pero antes de llegar a ese momento que ya habrá puesto el minutero en qué minuto comienza, os tengo que explicar alguna que otra cosita. Por ejemplo, cómo hemos llegado hasta aquí. Tu madre, un día conocí a tu padre, fueron a ver una peli, la cosa se fue de las manos y nueve meses después viniste tú. No, coño, vamos a hablar del por qué. ¿Por qué hablan de mí? Yo ahora que me porto bien, ¿por qué hablan de mí ahora? Señores, han prescrito todos mis delitos, ha pasado mucho tiempo, tenía pelo cuando las liaba. Señores, por favor, perdónenme ya. Vamos a remontarnos unos cuantos años atrás en el pasado para llegar a aquel momento donde el destino, muy juguetón, dijo Vamos a poner a estos tres en este cruce del camino y a ver qué pasa. Y el destino ahí, comiendo palomitas. Y viendo cómo volaban las tapatillas voladoras, los cuchillos y el destino así, comiendo. Por lo cual, volvemos exactamente dos años atrás en el tiempo. Hace dos años, Papi Zorro subió un vídeo que dice así, crítica dura para Corbacho. Y con este título ya sabes que aquí gominolas no se regalan. A ver, zorretes míos, tenemos que hablar, como te dijo tu crush y después te dejó o te pidió un tiempo. Que es lo mismo, es muy sucia la del tiempo. La de darse un tiempo es algo así como te quiero dejar, lo tengo bien claro, pero no quiero que sea tan traumático. Y te digo, nos damos un tiempo. Y no vuelve ni chus. Es que después del tiempo no vuelve nadie. Se empieza a liar con 27, tú te lías con 27 y ¿qué vais a volver? ¿Qué vais a volver? Volviendo a la temática, tenemos que hablar. Papi Zorro en el pasado era un poco... Un poco demasiado travieso. Travieso sigo siendo, pero en el pasado era un poco capullo. ¿Para qué no vamos a mentir? Yo en el pasado iba como un barco a la deriva, sin rumbo, pensando yo ya estoy muerto, no me pueden matar. En el pasado Papi Zorro hacía críticas muy duras. Si bien siempre tuvieron un trasfondo, un motivo, un porqué, digamos que la forma de gestionarlas, o la forma de transmitir, o la forma de exponer, pues no era la forma más adecuada. Algo así como el mensaje es bueno y tiene una buena finalidad, pero el mensajero mal, el mensajero muy mal. Como los de correos, que te llegan siempre cuando no estás en casa, pues algo así. Era más visceral y sobre todo transmitía como mal rollo, malas vibraciones. Entonces, aunque tú pudieras pensar, pues mira, sus argumentos me convencen, pero es que me cae mal. Podías estar de acuerdo conmigo, pero te caía mal. Entonces, bueno, Papi Zorro era el ser más odiado del planeta. Estaba Hitler aquí y Papi Zorro liderando aquí la carrera. Entonces te preguntarás, Papi Zorro, ¿y por qué eras así? Pues no lo sé. A lo mejor es que dije, oye, voy a coger aquí el rol de villano de la película. ¿Alguien tiene que ser el malo de la película? ¿Del videojuego? Díselo al boxer ese. Supongo que fui viendo, y esto empezó de menos a más, y vi que ser un toca pelotas, pues funcionaba, ¿no? Recibías mucho odio, pero digamos que tenías visibilidad y que ibas creciendo a tu manera. Como el ser más odiado del planeta. Entonces supongo que entré en un círculo vicioso donde no me terminaba de gustar todo lo que pasaba. Me estaba envenenando con mi propio veneno. Esto que le dices a ellas, que te muerdes la lengua y te envenenas. Serpiente. Arpía. Pues algo así. Y llegó un momento que dije, es que esto no me representa. Yo soy un capullo, sí. Vosotros sabéis que soy un capullo, sí. Pero no soy tan malo. Es que la gente pensaba que era muy malo. Y yo no era tan malo. Lo que pasa que estaba un poco en el círculo vicioso ese. Aunque que quede bien claro, principalmente me refiero a las formas. El trasfondo de muchas de mis críticas, sigo pensando lo mismo. Lo que pasa que ahora veo yo mis propios vídeos y digo, es que te meto hasta yo. Es que no puedes ser más tonto. Si te caes mal tú mismo, no hay esperanza en la vida. Pero en serio es una sensación muy rara esa de ver a tu yo del pasado y que te caiga fatal. O que un zorrete te mande una foto en plan, estoy viendo un vídeo tuyo del pasado y tú no. Cierra eso. Sal de ahí. La cosa es que hace aproximadamente dos años yo entré en una etapa en la que empecé a dar de hostias con zapatillas voladoras constantes a Stick y a Corbacho. Stick tanto ahora como por aquel entonces era un canal de éxito, era un tiburón de YouTube y era un canal que funcionaba muy bien por diversos motivos. Principalmente porque Stick y el carisma que tiene, digamos que cala bien hondo en los más mozos y también sus vídeos están muy currados. Tienen buena edición, buenos medios audiovisuales. O sea, son de calidad. Por aquella época subí mi primer vídeo para Stick. Un vídeo que era desmontando su famoso vídeo de las 100.000 calorías en 48 horas. Mi primer vídeo a Stick fue ese, un vídeo como que desmontaba o daba ciertos argumentos del por qué su vídeo de las 100.000 calorías pues era fake. O un vídeo que a día de hoy sigo pensando lo mismo, que es humanamente imposible que alguien coma 100.000 calorías en 48 horas. O 93.000. O 94.000. Las que sean. Me da igual. Al final muchas veces este tipo de canales alegan una cosa, que ese tipo de vídeos es entretenimiento y que te lo tienes que tomar así. La cosa es que más allá de eso, de que si los chavales se lo creen, no se lo creen, si es una mentira piadosa y lo importante es que se entretengan, por aquel entonces salieron a la palestra ciertos canales de retos de comida a decir que esta situación era un poco injusta. Comentaban que ellos siendo canales de retos de comida 100% reales, con esto tampoco quiero decir que el canal de Stick sea todo mentira, sino que algún que otro vídeo, ¿vale? Entonces los canales que hacían retos 100% reales absolutamente todos los vídeos, pues salían a la palestra a quejarse y decir que, claro, si él subía esos vídeos siendo fake, después cuando la gente vea sus vídeos, pues iban a decir que vaya mierda. También tengo que matizar que aunque yo opinase que el vídeo de Stick no es real porque es humanamente imposible, esto no quiere decir que Stick no sea una bestia comiendo. Stick es una auténtica bestia comiendo, sobre todo a lo que se refiere a la velocidad, pero que sea una bestia comiendo no significa que pueda hacer lo que quiera. Usain Bolt es el velocista más rápido de la historia, pero no por ello me tengo que creer que gana un guepardo corriendo. Señores, nadie gana un guepardo, ese animal es como un gato atómico. Stick es una bestia comiendo, pero Stick no puede hacer lo que le salga de los boetes. Stick tiene ciertos límites, pues como todas las personas. La cosa es que mi vídeo se centraba en desmontar el vídeo de Stick y Stick vio mi culete y dijo esto está muy nuevo, ¿eh? Vamos a darle. Y me metió un soberano strike y Papi Zorro, que por aquel entonces no se calmaba, hizo otro vídeo. Un vídeo que dice así, Stick me ha denunciado el vídeo de las 100.000 calorías. Vídeo donde Papi Zorro contaba lo ocurrido y me entraba un poco la histeria y entonces le daba la oportunidad a todos mis zorretes de por aquel entonces la posibilidad de que subieran mi vídeo resubido a sus canales, pues para, no sé, ir contra la censura, ¿no? Sentíamos que nos habían censurado y estábamos en plan, que no nos censuran, hombre. Entonces varios torretes de los míos subieron el vídeo a sus canales y bueno, algunos cogieron visitas, otros no, pero, yo que sé, estábamos en modo piratas ahí dándonos de hostias contra todos. La cosa es que yo por aquel entonces tenía poca repercusión, era un canal todavía bastante pequeño, pero estos vídeos cogieron bastante visibilidad y bueno, pusieron a Papi Zorro sobre la palestra. Y claro, te puedes imaginar, algunos en plan bien y otros en plan, pues, me daban de hostias. Venid, venid. Entonces ellos me tenían manía, cosa que era entendible porque estaba siendo bastante capullo, pero yo estaba en modo peleón. Venga, que venga el siguiente tía. En varias entrevistas se sacó el tema porque fue algo bastante hablado y recurrente y se notó que estaban completamente, bueno, inflamados. Hace poco has tenido una movida muy gorda. Pero muy gorda, yo creo que era de las movidas más gordas que he podido tener de momento. Básicamente lo que te dicen es que tus vídeos son fakes, ¿no? Papi Zorro, tu traumador de confianza, de bellas damiselas, damisela que pasa por mi vida, damisela que se va traumatizada. Adiós damisela. Y de youtubers, youtubers que pasan por el canal, youtubers que acaban traumatizados. Señores, es lo que hay. Ya por último me fui calmando y dije, bueno, pues mira, voy a hacer un vídeo parodia a estos dos de una, ¿no? Un dos por uno, como el supermercado. Entonces Papi Zorro subió un vídeo que dice así, 24 horas imitando a Stig y Corbacho. Esto fue un vídeo parodia bastante sanote, humor un poco travieso, pero más digerible, menos tóxico, menos visceral, menos hiriente, que nos dejó momentos legendarios. Pero ya hemos llegado al McDonald's. Quietos, 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 quietos. 4.000 dólares. Aquí podríamos decir que estaba casi calmado, bajando revoluciones, pero faltaba la estocada final. O que después le hice un 5 preguntas sin censura a Joe Burger Challenge. Un vídeo donde se sacó otra vez el tema. Y bueno, básicamente sacamos el tema de las famosas 100.000 calorías de Stig y Joe, que es un comedor de retos de comida, pues digamos que opinó al respecto. Y digamos que su palabra tenía bastante peso. Aparte de esto, si tú ves los comentarios de una entrevista que le hizo Iván a Stig, puedes comprobar que la mayoría de personas piensan que es humanamente imposible. Y aquí podríamos decir que más o menos la historia terminó. El destino dejó de comer palomitas y de disfrutar de las zapatillas voladoras. Y cada uno siguió su camino. Yo dejé de hacer vídeos y ellos dejaron de tener una gran inflamación en la cabeza. Y aquí yo empecé a hacer una transición de villano a padre zorro querido por todos sus torretes. Y digamos que empecé a exponer, a comunicarme de otra manera. Y vosotros empezasteis a quererme, por fin os guías. No tengo amigos, no tengo el amor de ella, pero mis torretes me quieren. Mucho es eso, ¿eh? Pero tiempo después, yo ya estaba calmado. Ellos seguían haciendo sus 24 horas y sus retos de comida. Allí en Andorra, ¿eh? Y el destino dijo, bueno, ¿y qué pasa? Vamos a ver si volvemos a poner a estos aquí en mitad del camino aquí. Un bruce y din, dan, dan. A ver qué pasa. Minutero, pon el minuto que estamos. Que ahora comienza. Ahora el destino ha querido que en una charla emitida por Estéreo, que es una nueva aplicación que se está poniendo bastante de moda. El destino ha querido, pues, que un zorrete, supongo, o alguien que me conoce, le preguntara que qué opinaban sobre mí. Muy buenas, Corbacho. ¿Qué opinas de pico de oro? Que se está quedando calvo, tío. No, que está calvo ya. Eso es más calvo que este. Lo primero que comentan es que estoy más calvo que la bola del 8. Señores, ¿qué pasa, hombre? Es que la asociación es directa. ¿Vosotros veis a un calvo por ahí? Papi zorro, papi zorro. Que antes de calvo soy una persona y tengo sentimientos. Aunque no lo parezca. Me parece que el cambio que ha dado es muy maduro. Porque antes era tirar mierda a punta pala, incluso insultar, incluso decir, bueno, ya sabes la de barbaridad que dijo. Y ahora ya es mucho más crítica constructiva, no me meto donde no me llaman, no saco cosas de donde no tienen que salir. Y me parece que en ese aspecto ha mejorado mucho. Y también, coño, se nota en sus vídeos. Ahora tienen muchas mapicitas y está creciendo mucho más que antes. Verifica mi cambio y cuenta un poquito lo que venía contando yo antes, ¿no? Que ahora a lo mejor me meto en fregados, pero ya no soy tan hiriente, ¿no? Echamos el rato y, bueno, la gente yo creo que está más tranquila con nosotros. Pero que antes era un poco, pues bueno, era un poco capullo. Yo tengo cosas buenas y cosas malas, porque yo no veo, te diría que el 90% de sus vídeos. Stick después sale a comentar y dice que él se ve prácticamente el 90% de los vídeos de Papi Zorro. Por lo cual, Stick, eres un zorrete. Stick, por lo visto, es un fiel feligres que no se pierde en ninguna misa. Y a mí esto me explota, ¿eh? Yo esto no me lo esperaba, ¿eh? Para mí esto es bonito en cierto modo porque es un giro argumental de la leche. De ser odiado a que vengan a ver mis vídeos. Que entiendo yo que si los ven es porque disfrutan. Stick, dale al like, hombre. Dale ahí, ¿eh? A ti za. La cosa buena es que sí, es lo que tú dices. Ha pegado un cambio a mejor, ¿eh? O sea, ahora sí que verás que hace más críticas constructivas. Pero... Comenta y señala también como que es un cambio a mejor, pero... Cuando dicen un pero después de algo bueno, es que todo va mal. Si alguien te está diciendo algo bueno y después te dice... Pero automáticamente todo lo bueno se va a la puta. Cago en la puta, Stick. Cago en la puta. Pero... Stick, pero qué coño que he cambiado. Es verdad que hay veces que se cuela mucho en el tema de opinar de ciertas cosas mojándose tanto. Señala que, bueno, que a veces me meto en algunos fregados y que me meto mucho. Que meto ahí el hocico que me voy a ahogar. Que parece que es una crítica destructiva. Por ejemplo, le ha echado mucha mierda a este, la novia de... De Borja. ¿Sí? Por el... Pues siempre he hecho de haber hecho un libro. Stick saca una zapatilla voladora y señala que... Que con ESPE me he pasado. Que con ESPE he hecho un fatality. Que con ESPE he sacado unas magias muy duras. Y esto lo vamos a hablar, hombre. Básicamente, comenta que me pasé con ESPE y su venerado libro. Producción, pon la música esa siniestra. Dices ESPE Workout tres veces delante de un espejo y se aparece y te regala un libro. Te lo firma. ¿Qué? ¿Sos? Sí, es verdad que no todo Dios es una persona para hacer el mejor libro en el mundo. Pero lo que tú no puedes hacer tampoco es denigrar... Tira el trabajo de los demás. Claro. Claro, tira el trabajo de los demás. Tira un libro, te da, ¿eh? Es que literalmente él le ha cogido su libro y ha dicho esto es una puta mierda. Vale, voy a entonar el mea culpa y reconocer a Gacho la cabezuca aquí de zorrete. Voy a reconocer que a lo mejor estuvo feo decir textualmente o literalmente que este libro es una puta mierda. Decir puta mierda está feo y yo me considero un tío con más elegancia. Está feo. Reconozco que me equivoqué. Por lo cual, ESPE, te pido disculpas. No es una puta mierda porque está feo decir que es una puta mierda. Pero ahora voy a decir ciertas cosas. ESPE, cálmate. En plan, ¿y eso? Si tú escribes un libro y has puesto todo tu radeño en ese libro y, coño, no somos escritores. Si una persona que tampoco es escritora te dice que es una puta mierda, esa crítica no la me gusta. El problema de Stick es que él cree que yo dije que esto es una puta mierda haciendo una valoración a la calidad del libro en sí. Stick, no. Principalmente no fue por eso. Que después hablaremos de la calidad. Pero no fue por eso. Dije que indiferentemente los textos fueran mejores o peores, me parecía una mierda. Y lo siento, pero estoy hablando en el pasado. Me parecía una mierda. Dije que me parecía una mierda porque faltaba mucho por rellenar. Mira, faltaba mucho por rellenar. Por esto me parecía una mierda. Obviando la calidad en sí. Me parecía una mierda porque... Joder, es que míralo. Falta mucho texto. Es un libro que le falta texto por todos lados. Entonces, obviando la calidad en sí, me refería a que era una mierda por eso. Porque aunque fuese bueno lo que pone, aquí falta mucho texto, Stick. A eso me refería. Y básicamente comentaba que me parecía una falta de respeto a sus seguidores porque era algo que se había sacado rápido sabiendo que se iba a vender. Y era como abusar un poco de la confianza de sus seguidores. Por ahí iba mi crítica. No por la calidad en sí. Que después hablaremos de eso. No te preocupes. Pero principalmente era por eso. Porque falta texto. Falta texto. Casi todas están sin rellenar. Fíjate todo el hueco que te queda por rellenar y dirás tú. Pero es que igual es un libro. Es un libro grande, ¿no? Mira. Es que encima es un libro pequeño. Es un libro pequeño, ¿sabes? Y aún así, falta texto. ¿Sabes por dónde voy? Espe, ¿qué falta trabajo? Que hay que echarle más horas, hombre. Si tú escribes un libro y has puesto todo tu cariño en ese libro y, coño, no somos escritores. Y además Stick señala como que está feo criticarlo cuando a lo mejor la otra persona pues no ha hecho un buen trabajo pero le ha puesto todo su cariño y todo su esmero y dedicación. Pero es que el problema Stick es ese, que precisamente falta mucho trabajo, falta mucho texto. Entonces no puedes alegar que le ha puesto todo el cariño. Otra cosa es que un escritor te diga, mira, este libro no tiene fundamentos, no hay por dónde cogerlo y para mi gusto no es un libro adecuado. Que te diga un escritor, claro, pero un tío que no ha escrito tampoco un libro de su vida. Luego señalan que si no eres crítico literario o no has escrito un libro no estás en la posición de criticar el libro de otra persona. Y esto, bueno, parece que sí, que no, que sí, que no, pero Stick, esto pues también es discutible. Principalmente mi crítica iba por el lado de que faltaba mucho texto y para esto no hace falta ser crítico literario, pero, aun sin ser crítico literario, hay ciertos casos muy extremos que podrías valorar si el libro es un poco no bueno. Quiero decir, no hace falta ser un experto en la materia para poder darte cuenta de que algo tan extremo no es bueno. Esa crítica no es de ningún punto de vista, ¿sabes? Y también te digo, yo creo que un escritor sabría lo que es escribir un libro y sabría decir, tío, no te voy a criticar, joder, ponle tus huevos porque un libro cuesta de hacerlo. Después comentan como que escribir un libro no es fácil, claro que no es fácil, por eso hay pocos escritores que vivan de ello, pero una cosa, nadie te obliga a sacar un libro. A Espe nadie le obligó a sacar un libro, ella no es escritora, no es fácil sacar un libro y sacas un libro. Repito, no eres escritor, no es fácil sacar un libro, no estás capacitado, pero lo sacas, hostia, nadie te obliga. Que el debate se podría trasladar a otra cuestión, la famosa moda de sacar libros de los youtubers. Hubo una moda y casi todos los youtubers se subían al carro que era la moda de sacar un libro. Y ahora, ¿me quieres hacer creer tú que todos ellos siempre quisieron sacar un libro? ¿Fue una de sus ilusiones? Señores, no. Fue una moda que daba mucho dinero y a lo mejor un 10% de los que sacaron un libro les gustaba la idea de sacar un libro. El otro 90 dijeron, dinero. Entonces volvemos al otro punto, no eres escritor, no estás capacitado, no es fácil sacar un libro, pero lo sacas. Y luego que hay que respetarte, porque no es fácil sacar un libro. Si no estás capacitado, no eres escritor, no lo saques. Pero si lo sacas y haces una mierda, es normal también que la gente opine. Ahora, obviamente yo no tengo caché, ni tengo palabra alguna para valorar el libro de un escritor de verdad. Porque un youtuber que escribe un libro no es un escritor de verdad. Es un youtuber o un influencer que escribe un libro. Entonces, para valorar un libro de un profesional, de un escritor o escritora, obviamente yo no soy nadie. Porque no tengo ni idea de crítica literaria. Pero este es el libro de una influencer que no es una escritora que tiene cosas así, como las que te voy a enseñar, para ponerte un ejemplo. Y verás que no hace falta ser un experto para darte cuenta que esto, pues bueno. Por ejemplo, esta es maravillosa, Stick, por favor, escucha. Se titula, no quiero que acabe. ¿Vale? Son tres líneas, Stick. Y esta tampoco te creas que está muy rellena, ¿eh? Son tres, Stick, tres. ¿Vale? Y dice, no quiero que acabe, quiero quedarme un poco más. Y que un poco más sea más mucho que poco. Me estás pidiendo, me estás diciendo que si no soy crítico literario o no he hecho un libro, no tengo la potestad de poder decir que esto... Es que no quiero faltar respeto otra vez a este. Pero no tengo la potestad para opinar que esto no es bueno. No quiero que acabe, quiero quedarme un poco más. Y que un poco más sea más mucho que poco. Tú esto se lo enseñas a cualquiera y te dice, esto lo ha escrito una niña en secundaria. Una chavala de secundaria. Que llega del colegio y dice... Stick, por favor, no hace falta ser crítico literario. Este no tiene por qué ser buena escritora. Seguro que es una influencer magnífica y por eso ha llegado tan lejos. No tiene por qué ser una buena escritora, pero tampoco tiene la obligación de sacar un libro. Y es donde quiero llegar. Además, dentro de la variedad de libros que puedes sacar. Siendo youtuber y no escritor, por ejemplo, si haces un libro de estos... Bien. Yo me compré este libro porque este youtuber me gusta su contenido, porque me cae simpático. Y porque este libro está enfocado como algo más personal. Como si fuera un diario que va a ser leído. Como si fuera de él para ti. Yo era las expectativas que tenía de este libro. Sé que no es escritor. Sé que no puedo esperar una novela de la hostia. Pero es un libro escrito de él para su gente. Por lo cual, si te simpatiza, sabía que iba a cumplir con su cometido. Pero en cambio, este formato de libro no eres escritora y te dieras el rollo de pseudo-poeta. Porque tus cuatro amigas te dicen, joder, qué guay, me ha calado hondo. Y aparte de eso, a lo mejor tiene cuatro fans que dicen que es pura inspiración. Sus letras y que acaba pasando, acaba pasando esto. Stick, cómpratelo, cómpratelo y lo lees. Señores, sé que soy duro y contundente. Pero Papi Zorro estuvo en Vietnam, montado en un Triceratops, cuando todo esto era un descampado. Señores, no puedo ir más flojo. Esta es mi versión más maja. De Grefg, te vas para allá. Y tú, guapetona, también. De todas formas, siendo un poco travieso y juguetón, si ellos dos señalan que hay que ser un poco experto en la materia o hay que hacerlo con tus propias manos para ver lo que cuesta, si opináis eso, porque Corbacho se queja del trabajo que le hicieron con el coche, poniéndole el vinilo. Mirad esta junta, qué mal hecha está. Mirad esto que está hasta agrietado. Corbacho, tú no sabes poner vinilos. Corbacho, nunca has trabajado poniendo vinilos. ¿Por qué dices que ese trabajo está mal hecho? Si no lo sabes. Cosas como esta que al final te das cuenta de que el trabajo no está bien hecho. ¿Veis cómo se le puede dar la vuelta a la tortilla y cómo se puede hablar de un trabajo que no está bien hecho sin tener mucha idea? Porque hay cosas que caen por su propio peso. Corbacho, nunca has puesto un vinilo y opinas de que está mal puesto ese vinilo. Señores, Papi Zorro siempre te mete efecto boomerang. Me metéis un boomerang, da la vuelta y placa. Señores, estamos en las mismas. Hay ciertos casos que no hace falta ser un experto en la materia para darte cuenta de que eso no está bien. Eso está roto. Dicho esto, respuesta amistosa con estos dos señores. El destino nos ha mezclado otra vez, pero esta vez no ha habido sangre. El destino se ha comido las palomitas frías. Porque no había espectáculo. Señores, nos piramos. Muchísimas gracias por el apoyo a Papi Zorro. Muchísimas gracias por querer al Papi Zorro actual, que es Papi Zorro Resurrección. Y chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta... Adiós.